Las tierras del sur del sur, el sur del sur en Europa y del sur del sur en España. Me es muy difícil hablar de Andalucía sin que casi me tiemble el alma y casi me salga una lágrima, pues porque es mi tierra. En mi tierra es donde nací, es donde me crié, de ahí eran mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y muchas más generaciones. Yo me crié y nací en la ciudad de Granada. Nací apenas a 500 metros de la Alhambra, uno de los monumentos más visitados del mundo. Y repito, me cuesta mucho hablar de Andalucía. Hoy no les voy a hablar de su historia, la historia que puede enganchar más a través de la Alhambra, a otros monumentos. Por ejemplo, en Sevilla tenemos la Catedral, que es de las más espectaculares del mundo, los Alcázares, mil sitios así, la Mezquita de Córdoba. De eso va a salir, habrá salido ya un podcast en Caracol Radio de hace unos pocos días hablando sobre Alhambra. Pero me cuesta mucho, me cuesta mucho porque es mi tierra, porque la amo, porque la quiero. Y es curioso porque ahora que vivo a 9.000 kilómetros de España, algo más de 9.000 kilómetros, había perdido el contacto prácticamente con todos los investigadores o periodistas que en Andalucía, en mi tierra, investigan este tipo de fenómenos. Y hace unos días, pues porque estuve hablando con Manuel Fernández Muñoz, con un escritor que está allí afincado en Jaén, que publica libros en una editorial que se llama Almuzara, pues dije voy a ver el catálogo de este editorial y me encontré con otros periodistas y otros escritores, que algunos los conozco personalmente, otros por haber hablado con ellos. Y me estoy volviendo a poner en contacto con toda esa gente que ha hecho unas investigaciones que me parecen brillantes en mi tierra. Entonces, repito, me cuesta mucho al principio arrancar, pero tranquilos que se me pasará la emoción y estaré normal. Me encanta que en mi tierra, que para todos los que escucháis esto, que la gran mayoría, el 80%, estáis aquí en América Latina. Andalucía es la tierra de todos los tópicos de España, de los toros, del flamenco, del traje de Faralae. La gente piensa que todo eso es en España y es en España, porque Andalucía es parte de España, pero realmente es al sur del sur, como he dicho. Una región que tiene todos los tópicos y todos los clichés, no solamente el del flamenco y otros muchos. Siempre fuimos la región más pobre de España, fuimos una de las regiones más pobres de Europa y es una región donde la gente siempre os va a recibir con una sonrisa. Y eso, señores, es algo que no tiene precio. Y eso para mí es Andalucía, mi tierra, mi familia, esa sonrisa eterna, esa mirada al Mediterráneo que hace que además Andalucía esté abierta y siempre haya estado abierta a mil culturas. Repito, el podcast de hoy, Nueva de Cultura, que vamos a hacer uno dentro de poquito, pero en Noche de Misterio, en Caracol Radio, lo vamos a hacer con José Manuel García Bautista de toda esa parte de Andalucía que es tremendamente mágica y que hace que vayan muchos millones de turistas en muchos millones de turistas al año. Hoy nos vamos a meter en esto que tengo aquí detrás, en los ovnis, en apariciones de ovnis que ha habido en Andalucía. Algunos casos son realmente espectaculares, algunos incluso hasta con supuestos o posibles mensajes de otros planetas, como es el caso en los billares Jaén en el año 1996. Casos, por ejemplo, de ovnis donde se habla de infiltrados extraterrestres, de extraterrestres que llegaron aquí y que se mezclaron entre nosotros, como sucede en Conil de la Frontera en el año 1989. Y es que creo que mi tierra Andalucía es especial hasta para eso, hasta que para que los visitantes de otros planetas lleguen hasta allí y decidan quedarse entre nosotros por estar con la gente que eternamente tiene en su boca una sonrisa. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba JuanJVallejo, JuanJVallejo. En Instagram y en Facebook, JuanJesúsVallejo. Y esto es otro podcast de Oculto Tras la Sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás. Y que no. ¿Sabéis que hago viajes de autor? El próximo año, a finales de abril, comienzos de mayo, estaré haciendo un viaje desde España hasta Marruecos. España y Marruecos, viendo las antiguas joyas del Andaluz, como son, por ejemplo, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, viendo ciudades imperiales, que algunas se han quedado en la Edad Media, prácticamente, como Efes o Marraqués en Marruecos, y durmiendo en un campamento de lujo, en Jaimat de Lujo, en el Mar de Dunas de Erchevi, en pleno corazón del desierto del Sáhara. También haré un viaje en marzo a Egipto para ver la Gran Pirámide en privado. Toda la información de mis viajes la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com y arrancamos ya este viaje sin más dilación a las tierras del sur del sur para ver cómo son allí las historias de visitantes de otros mundos. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje. Feliz de estar aquí acompañado con dos andaluces, hablando de la magia de Andalucía y de uno de los tópicos que siempre más me ha encantado en el ámbito del misterio, como es el de los objetos voladores no identificados. Un abrazo para ti, para nuestro invitado, de excepción, José Manuel García Bautista, y desde luego para todos los suscriptores aquí de Oculto Tras la Sombra, más de 100.000 abrazos, más de 100.000 gracias a todos los suscriptores de este espacio. Ya saben que si disfrutas de este contenido, te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas porque eso le ayuda mucho a Juanje. Y hoy hablando en específico sobre el fenómeno de los artefactos voladores no identificados en una tierra mágica, mítica y llena de historia como lo es tu natal Andalucía, Juanje. Muchas gracias, amigo. El otro día creo que lo comenté en Caracol Radio a nivel de curiosidad porque me dio por hacerme un análisis genético ahora. Mandé saliva a Estados Unidos y es que me muero de la risa porque soy 97,8% andaluz, 1% judío al que nací y 1% africano. Más africano del Magreb y al que nací de los países del este. Pero 97,8% no español, andaluz. O sea, una cosa un poco hasta absurda. Y para mí es un placer y un honor tener aquí a otro andaluz. Primera vez que le entrevisto, eso es imperdonable por mi parte, primera vez que le entrevisto al escritor y periodista español andaluz que vive en Sevilla, José Manuel Galcía Bautista, que ha hecho un libro que tenéis en Amazon en toda América Latina. Lo podéis comprar a través de Amazon, tanto en digital como en papel, que es OVNIS en Andalucía. Yo, que me lo he estado viendo esta mañana, es el catálogo de avistamientos OVNI más completo que se ha podido publicar alguna vez en mi tierra, en Andalucía. Tenéis un montón de casos con historias que os van a sorprender. Repito, OVNIS en Andalucía lo tenéis en toda América Latina a través de Amazon. Os llega a casa sin problema. José Manuel García Bautista, amigo, compañero, ¿cómo estás? Y la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿quién es José Manuel García Bautista para toda la audiencia de Oculto tras la Sombra? Porque nunca te han visto. Un curioso, yo soy un curioso, Juanje. Un curioso de esta tierra que desde muy pequeño le llamaba, les fascinaba lo que eran los misterios de cualquier tipo. Para Cormo creció en un ambiente en el que se hablaba de OVNIS, se hablaba del juego de la copa, se hablaba de fantasmas, se hablaba de tesoros ocultos en una zona determinada de la sierra de Andalucía, de la sierra de Sevilla. Y aquello hizo que aquí a un servidor le surgiera esa curiosidad por seguir buscando, por seguir buscando. Y yo recuerdo que esa curiosidad es la que me hizo contactar con ufos muy conocidos aquí en Andalucía, entre ellos Ignacio D'Arnaude. Y Ignacio D'Arnaude iba a ser, bueno, pues la persona que me iba a ayudar un poco a sentarme en lo que era la ufología de la Sevilla de la década de los noventa y empezar a buscar casos y a empezar a buscar contactos y a empezar a conocer un poquito mejor todo lo que eran esos nuevos expedientes que se iban a ir abriendo ante nosotros y que de alguna manera eran los que iban a formar ese catálogo, como tú muy bien comentabas, del fenómeno OVNI en tu tierra. Efectivamente, un catálogo que has hecho que es muy amplio y súper detallado y lo que quiero es, bueno, pues empezar a meternos en cuáles han sido las historias que más te han llamado la atención y además también la primera pregunta, creo que es obligada, ¿por qué decidiste hacer este catálogo de todos esos avistamientos OVNI? Porque con sinceridad no había ninguno. Este es el primero. Me lo dudé, lo dudé mucho porque fue en una época, Juanje, que el tema OVNI estaba más apagado. Entonces el editor cuando se lo propuse lo veía y no lo veía, pero le dije que era una información realmente muy buena, que estaban saliendo libros de OVNI que se estaban vendiendo muy bien, entre ellos por ejemplo el encuentro de Iker Jiménez, que se vendió muy bien y que era el momento de sacar algo en una editorial andaluza, hablando de Andalucía, de casos andaluces, que fíjate, había incluso casos OVNI antes de la era OVNI, es decir, antes que surgieran los modernos objetos voladores no identificados a partir de 1947 con Kenneth Arnold, ya en Andalucía registramos tres, cuatro casos que se ubican antes de esa fecha y que lo tenemos constatado. Entonces era el momento. No, eso es buenísimo, tío, mucho antes de, porque es que yo, empieza tu libro con un caso en Sevilla en 1464, yo me quedé loco. Yo ese no lo conocía, yo ese por ejemplo no lo conocía y yo he leído un poquito de OVNI, pero no, ese por ejemplo no lo conocía, ¿no? Bucear en la prehistoria de los OVNI en Andalucía. Y ahora, ¿cuáles han sido los casos que a ti más te han marcado? Voy a dar tiempo a hablar de tres o cuatro aquí en este programa. ¿Y cuáles han sido los que a ti más te han marcado, José Manuel? Yo me tengo que ir, fíjate, el primero que te voy a nombrar es uno de tu tierra, porque tenemos informes militares. Granada, antes de la guerra, durante la guerra civil, sí. Exactamente, en el Peñón de la Mata. Es que ese caso es, ese caso es alucinante, un 5 de febrero de 1938, es decir, plena guerra civil, pegándose tiro por desgracia en la trinchera y de buenas a primeras hay un soldado que ve una especie de sombrero mexicano, literalmente, que es como lo nombra, metálico, que reflejaba la luz y que cuando estaba justamente pasando por encima de él, tenía como una especie de rueda de radios y él se quedó, bueno, se quedó muy sorprendido. Estaba a una altura de unos 200 metros, el soldado lo vio perfectamente, lo vio cuidadosamente, iba muy despacio, volaba muy despacio y aquella rueda de carro voladora con una especie de protuberancia pasó de aquella forma y él decía que salía una especie de vapor por los laterales, era como si fueran los escapes de aquel objeto y que le daba la impresión de que dejaba un rastro, una cola a su alrededor. Bueno, el soldado se quedó tan sorprendido que se emite un informe, un informe militar que llega a publicar el diario ABC, que tú sabes que el diario ABC para estas cosas es bastante estricto, es bastante ortodoxo y llega a publicarlo y a día de hoy ese informe militar pues todavía se consulta, todavía se pregunta que qué era aquella aeronave en 1938 cuando en España los que como mucho habían eran biplanos, porque España no era un país que en la época, en la guerra civil, tuviera demasiado potencial militar, o sea que las tropas rebeldes tuvieron el apoyo de la Alemania, del Tercer Reich, pero todavía no tenían aviación punta como para poder decir eran estucas ni mucho menos, eran biplanos, que venían más heredados de la Primera Guerra Mundial que del periodo de entreguerra y fue lo que aquel señor vio y lo vio siete años antes que Kenneth Arnold viera sobre Monte Rainer los platillos volantes, los famosos platillos volantes que se popularizaron en la prensa y para mí es un caso que es alucinante. Esa historia es muy loca y además es como un sombrero, como un sombrero mexicano lo que él ve, que vuela muy despacio, imagínate a todos los pobres aquellos metidos en las trincheras pegándose de tiros y de repente aparece eso en el cielo y se quedan todos locos. En una época, como bien decía José Manuel García Bautista, en la que no se hablaba de ovnis para nada, para absolutamente nada. Me recuerda en cierta medida por esto que dice que salía un vapor y tal de los lados a un caso que hubo en Chile hace ya varios años, un ovni que filmó un helicóptero y que lo filmó con infrarrojo y que dejó una estela que se vio muy clara, como si fuera alguna especie de gas de condensación o algo así y es un informe respecto, bueno, respecto a este caso en Chile también muy serio donde nunca jamás se le pudo encontrar explicación a aquello que grabó aquel piloto de helicóptero y esto lo que creo que pone encima de la mesa es que realmente el fenómeno ovni es mucho más antiguo que podríamos hacer un día hasta un programa de los ancien alien, ¿vale? De todo lo que hay y tal, pero como ya cuando llega, por ejemplo, el año 38, esto y en pleno, en una guerra civil que es, por desgracia, España lo que hizo fue ensayar lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial y aquí vinieron todos a ensayar sus armas como fue los alemanes, los italianos y demás, una época en la que ya se empezaba a hablar de cierta tecnología, ver aquello con estupor y que quedaran, bueno, con muchísimas dudas de lo que era, que yo creo que ni siquiera en el recorte del ABC se plantean que es una nave de otro mundo, pero bueno, pero con un estupor tremendo. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Sí, Juan G., o sea, yo estoy sorprendido con esta casuística y sobre todo creo que también va de la mano de ese tipo de avistamientos que ocurren en momentos históricos bastante importantes y coyunturales. En este caso estamos hablando de la Guerra Civil Española como si literalmente los tripulantes de estos artefactos estuvieran vigilando muy pendientes de los acontecimientos de nuestra historia, Juan G. Eso que dices me parece tremendamente importante porque luego hay que pensar, aunque no salgamos también de la casuística de Andalucía, que los primeros informes respecto militares norteamericanos y todo esto respecto a los OVNI se dan con los Foo Fighters, las famosas bolas de fuego, que se ven entre Francia y Alemania en el año 44, justo un año antes de terminar la Segunda Guerra Mundial y efectivamente, como está diciendo Alejandro Bernal, es como si nos observaran en momentos de especial belicismo, de especial crueldad entre los seres humanos, como diciendo ¿qué hacen los imbéciles estos que no saben nada más que matarse? ¿Qué opinas tú, mi José Manuel? Yo, fíjate que durante mucho tiempo, esto que hemos estado nosotros comentando ahora de un caso que nos podemos quedar precisamente con lo que es esa guerra civil que muy bien apuntaba nuestro compañero Alejandro, pues es como si hubiera un interés particular en no ver cómo nos destruimos, sino en ser testigos de esa destrucción. Y hay momentos, porque no solo es durante la guerra civil, acordaos del gran apagón de Chicago o de Nueva York, cuando hay avistamientos ovnis, cuando se rompe la famosa presa de Bóliden a Pirsa aquí en Andalucía, la noche antes se vieron luces sobrevolando Bóliden a Pirsa fíjate que fue prácticamente el primer artículo que yo escribo en la revista Mahajan siendo su director Javier Sierra y escribo de ello, porque es que hubo constancia de aquello, cuando ha habido un terremoto que han surgido luces extrañas, que luego sí es cierto que hay determinadas explicaciones que son convincentes, cierto, y son racionales, y eso nunca lo vamos a dejar pero sí es verdad que hay como una especie de muestra pública mostrándose como siendo testigos de ese fenómeno, y eso es inexcusable. Eso que cuenta me parece importante, y ya que has mencionado el caso de la presa de Bóliden de Andalcoya, bueno aquí la gente en América Latina no conoce la historia muy resumido, que tú la conoces mejor que yo, obvio era una empresa que tenía una serie de residuos químicos en una presa muy grande la presa colapsó y eso contaminó, no sé si fueron miles de hectáreas una barbaridad creando un problema ecológico en Andalucía que duró un montón de años, porque luego esas tierras había que retirarlas y toda una porquería tremendo ¿eso cuándo pasó y qué pasó en los días de antes? Eso de los ovnis, que eso lo conoces tú muy bien José Manuel Eso fue el año 1998 cuando en la madrugada de mes de abril creo que era estalla la presa, revienta por la presión y horas antes se había visto subir y bajar una especie de artefacto que estaba justamente sobre la perpendicular de la balsa de residuos y subía y bajaba y subía y bajaba teniendo en cuenta que todo esto está en el entorno del parque natural de Doña Ana es decir, una de las reservas más importantes que hay en el sur de Europa aquello subía y bajaba y fíjate que Lina Ramírez el hijo del médico del pueblo de Escasena del Campo, Javier fueron testigos de aquello y cuando estalla la presa ellos declaran que habían estado viendo la noche anterior cómo había habido luces que subían y bajaban sobre aquel sitio y no había, evidentemente no había vuelos programados ni podía ser helicópteros ni mucho menos drones como que por aquel entonces que ni existían y fueron los ovnis de precisamente de Andalcoyar como se les llama o los ovnis de Boliden a Pirsa que incluso diarios como el Corrado de Andalucía o el propio ABC ya no en su sección fíjate, no en su sección de noticias interesantes ni mucho menos sino en su sección de sucesos de locales sacaron esa misma noticia es decir, se le concedió la importancia de esos no identificados horas antes de una tragedia No, esa historia es tremenda es una historia además se me olvidó el detalle tan importante que acaba de decir José Manuel García Bautista esa presa estaba justo al lado del Parque Nacional de Doña Ana que no es solamente una reserva ecológica súper importante en España sino de todo el sur de Europa por la cantidad de aves y demás que hay aparte de riquezas arqueológicas tremendas ahí se ha buscado hasta la ciudad perdida de Tarteso Entonces Totalmente Sí, claro Entonces el daño ecológico fue especialmente significativo y efectivamente no sé por qué los ovnis que yo muchas veces les llamo nuestros observadores porque lo que hacen es observarnos pero sin intervenir es como si estuvieran cerca fíjate que bueno el caso de 1938 y este que nos vamos a 1998 justo antes de pasar una gran tragedia es como si estuvieran ahí simplemente observando algún día haga algo hagan algo aunque bueno hay algunos casos ya donde se ha visto que que ovnis desactivaron misiles nucleares nucleares en concreto en Estados Unidos aquí en Oculto Tras la Sombra tenéis un vídeo sobre eso Alejandro Bernal Jorge sobre el caso que estamos aquí comentando con José Manuel hay una nota periodística del diario Huelva de Huelva allá en España donde hay una especie de descripción de dibujos que se hicieron sobre el avistamiento que voy a compartir aquí en postproducción y recoge el testimonio de dos testigos presenciales de esos extraños artefactos voladores no identificados Lina Ramírez y Javier López personas que vieron una extraña formación de aeronaves de origen desconocido de una forma tan precisa que tanto Lina como Javier describían que esta especie de artefactos tenían una especie de orificios quizás ventanillas que componían estos extraños artefactos Juanje algo bastante interesante ¿conoces algo de ese detalle de las ventanillas incluso José Manuel? sí, sí de hecho el aspecto metálico las luces pulsantes que cambiaban de color el detalle de las ventanillas porque era una luz que no llegaba a molestar era como evanescente por tanto se le podía ver bien entonces tanto Lina como Javier ellos declaran precisamente haber visto eso en ese detalle de hecho esa entrevista que comentaba Alejandro la hago yo es decir esa entrevista se la realizo yo precisamente a ellos dos y a mí me dejaban muy a las claras porque ellos lo decían que lo que habían visto no era de este mundo y tú sabes Juanje que cuando entrevistas a un testigo que no tiene nada que ganar con esto que ellos te dicen lo que han visto simplemente es la pureza de una historia te quedas muy sorprendido porque ellos a día de hoy siguen afirmando que vieron un opni aquella noche que es tan seguro que estaba relacionado con la presa Alejandro Bernal creo que has puesto aquí como una especie de imagen vale ahí es nos puedes comentar esta imagen José Manuel si de hecho fíjate está dibujada por mí precisamente 30 si si 30 de abril de 1998 ahí tienen las localidades que están relacionadas el castillo de las guardas Gerena y Higuera de la Sierra y la presa que está pintada como en base Boliden a Pirsa con esa rotura del 25 de abril y como ellos ven que está ahí una luz sola un platillo solo que tiene como un fulgor que tiene una flecha hacia arriba y hacia abajo porque era el movimiento que ellos veían y luego el 30 de abril en esa misma de ese mismo año ven como tres luces se alejan en dirección a la Nacional 433 Camino del Garrobo que es otra localidad que está cercana y que fíjate aquí esto te va a encantar los ufólogos más añejos de la Tierra le llamaban el triángulo magnético porque decían que era una zona de una alta casuística ovni y un poco era lo que yo venía a representar en ese dibujo que estáis viendo con las fotografías de lo que son las instalaciones de Oliden y que te viene a contar a las claras bueno lo que vieron los testigos y además lo que has dicho de ese triángulo magnético José Luis Hermida mi buen amigo que nos veremos dentro de un poquito en Sevilla con él para tomarnos unas cañas si Dios quiere unos buenos vinos me ha hablado mucho de ese triángulo y de la cantidad de avistamientos ovni que había ahí me encanta ver esta ficha ¿sabes por qué? porque me recuerda la ufología de los años 70 80 todo detallado pero hecho a mano sin medios digitales y sin nada no era buena porque me parece un documento gráfico pero cojonudo vamos y sobre todo con el testimonio Juanje de la gente que presenció esto maravilloso sí, sí cojonudo es un poco es un poco rememorar lo que eran aquellos tiempos ¿sabes? en los que uno pues no tenía no había ordenadores date cuenta había ordenadores pero el diseño gráfico no era el que hay ahora ¿no? entonces uno que se le daba bien los rotrings pues los cogía y los dibujaba plumillas que es como también se le llamaba y te recreaba aquello ¿no? esto es muy del maestro Benítez esto es muy suyo ¿no? pero que creo yo que todos tenemos un poquito esa herencia pero que bueno te quedó genial tío es espectacular oye José Manuel pasemos a otro caso ¿cuál? cuéntanos algún otro caso que te haya impactado mucho en esta historia de los ovnis repito el libro se llama Ovnis en Andalucía y lo tenéis en toda América Latina a través de Amazon a ver como aquí somos periodistas yo también os pregunto a vosotros a mí me gusta que esto sea interactivo ¿ustedes qué haríais Juanse querido amigo qué alegría tenerte y qué alegría hablarte qué haríais tú que os persiguiera un ovni del tamaño de un guayán yo me muero me muero en el sentido de que a ver yo nunca he tenido un gran avistamiento ovni en mi vida de nada ni nada de nada pero he investigado cierta casuística que aterra un poco que da un poco de miedo y bueno ahora se ha hecho muy conocido en América Latina porque fui a Argentina a dar una charla y tal las agresiones por parte de ovnis de objetos volantes no identificados pequeñitos de pequeño tamaño en la Amazonía en la Amazonía colombiana en la Amazonía brasileña que de investigar bien la Amazonía peruana que también que también los hay entonces me persigo en ovni y yo o sea no sé me tiro al suelo rezo tres padres nuestros o algo porque ya mira yo verlo y acercarme yo bien pero que él se me acerque que vaya persiguiendo como que no Alejandro Bernal ¿tú qué harías? Juan G yo siempre he mantenido una máxima y me baso también en lo que tú dices hay una serie de evidencias que demuestran que acercarse a un artefacto de estas características puede dejar consecuencias físicas hay personas que han fallecido Arcesio Bermúdez aquí en Colombia Nanolaima Cundinamarca Juan G casos como los de la luz de chupa chupa en Brasil que este es un caso que se ha vuelto súper importante en la casuística ovni a nivel mundial porque el señor Luis Elizondo el señor que destapó esta caja de Pandora de liberación de información por parte de investigaciones del Pentágono en el año 2017 comentó que su primer acercamiento al fenómeno ovni fue sentado al lado de un militar brasilero hablando sobre la luz de chupa chupa o sea que algo investigado hasta por el Pentágono Juan G efectivamente cuéntanos esa historia José Manuel Adrián Sánchez fíjate 14 de abril de 1974 él venía por el castillo de las guardas precisamente una de las localidades que hemos citado antes en el caso de 1998 esto iba a ser 24 años antes en 1974 y este hombre tenía 31 años por aquel entonces como se llamaba Adrián Sánchez Adrián Sánchez disculpa y él viajaba tan tranquilo en su día en seis el dos caballos de toda la vida de Dios y él estaba con su coche y de buena primera se ve un engar volante es que él lo llama así que está flotando y que está justamente detrás este hombre mira bien el espejo retrovisor se asegura de lo que está viendo de aquel objeto existen dos objetos más y empiezan a perseguirlo quien conozca esta carretera sabe que para que te hagas una idea tiene las mismas curvas que si te metes por ejemplo ahí en el salto donde quedamos es decir no feo tiene tela de curvas tiene muchísimas curvas ¿no? entonces claro empieza este hombre a pisarle al dos caballos todo lo que puede que un dos caballos tampoco que pudiera correr mucho pero bueno era lo que había en la época él empieza a pisarle de pleno y aquellas dos luces se empiezan a acercar a él él empieza a meterse por las curvas las dos luces por las curvas se alejaban se juntaban se colocaban más cerca se colocaban más lejos de forma que el señor durante ocho kilómetros está conduciendo a todo lo que da el coche por esa carretera que ya te digo te la juega te juega en la integridad física te la juega hasta que ve un cortijo se orilla a la derecha y se mete dentro de él cuando entra en el cortijo él está a punto del infarto él estaba muy acelerado la familia que lo atiende le trata de calmar y él únicamente pide que se llame a la guardia civil que se llame a la guardia civil y la guardia civil se persona se persona allí una patrulla llega a la agencia AF que sabes que es una de las agencias más importantes que hay en Europa pues publicó incluso el testimonio de Adrián Sánchez y incluso se llegó a ir a la zona donde él había visto ese extraño artefacto y esas extrañas lucecitas donde había partido esa persecución y como el terreno parecía extrañamente quemado extrañamente quemado e incluso dicen que el coche de Adrián y esto ya es algo que yo no puedo asegurar pero incluso la red nacional de corresponsales aquella que operara en Andalucía durante tantos años dijeron que el coche había quedado con un extraño magnetismo como si se hubiera quedado magnetizado es decir una cosa una locura pasó a la posteridad posiblemente como uno de los casos ovnis más escalofriante y dicho sea de paso la prensa también el diario ABC porque era el que el que básicamente en aquellos años publicaba no es que yo lo quiera citar continuamente pero era el que había era el que precisamente publica nuevamente la historia de la mano de un redactor Manuel Ramírez que se hace eco de toda la evidencia que tiene el bueno de Adrián Sánchez no que historia de Adrián Sánchez yo creo que la había escuchado hace muchos años pero no con esos detalles ni mucho menos yo creo que son súper importantes los casos ovni donde queda una huella física si aparte de que el coche se magnetizara tú dices que quedaron en la zona en la zona del cortijo algún tipo de quemazón o algo me parece magnífico y lo que a lo mejor nunca sabremos es si la Guardia Civil llegó a hacer un parte un atestado de esto o no no tenemos ni idea de eso ¿no José Manuel? Hubo un atestado ¿Hubo un atestado? Todas las intervenciones de la Guardia Civil tienen su correspondiente informe sea de más interés o sea de menos interés te puedo decir que tengo un amigo Guardia Civil que no hace demasiado tiempo le dieron el aviso de una chica de la curva en San Lucas la Mayor y emitió un informe de aquello o sea imagínate con lo que claro te quedas muy sorprendido porque al fin y al cabo descubren que son casos que vienen muy contrastados en una zona además que antes hablabais del chupa chupa ahí en en todas las zonas de Chile de Colombia de Venezuela Brasil Brasil aquí en Andalucía en Jerenas ocurre un caso de un extraño animal que se mete en un cercado de reses bravas y a un toro de lidia lo deja sin sangre sin una gota de sangre y la Guardia Civil a un toro de lidia tío a un toro de lidia a un toro de lidia y de aquello también hay un informe de la Guardia Civil wow sorprendente mucho pa cabras Juanje si claro lo que pasa es que ahí lo que vieron estoy entendiendo de la que no lo aclara José Manuel es simplemente una luz en un rancho de de Esquerena en todas esas zonas pues hay mucho toro hay muchas bueno hay muchas fincas con toros de lidia y tal pero que acercarse un toro de lidia por la noche no es como acercarte a ver a mi prima que me invite una cerveza porque son muy territoriales y te inviste y un bicho de 500 kilos te deja que vas para el otro mundo vamos entonces tampoco conocía ese caso aquí en Colombia tenemos muchos casos de lo que es el supuesto chupacabras y tal y bueno con algunos testimonios y algunos vídeos que si un día quieres para algún programa tuyo yo te los paso encantado de la vida vale para que los comentes allí en Andalucía pero ese con un toro de lidia sí que sí que y casos de chupacabras acompañados por avistamientos de extrañas luces en muchos casos también que eso es un componente bastante interesante sobre esta casuística sí porque no todas las veces se ven con luces y tal el caso que me llegó a mí de Montería madre mía Montería en la costa colombiana hace cerca a la costa colombiana hace como ocho años así juraría que tengo todavía el audio y y un vídeo incluso vale creo que lo colgué aquí en en oculto tras la sombra lo que pasa que está en amarillo no dan un peso por eso por lo de los bichos muertos que aparecen pero sí es una historia bastante espectacular y esa del toro de lidia a mí me ha dejado a cuadro José Manuel pero a cuadro sí fíjate que la siguiente historia que te voy a contar tiene que ver con un rajoneador un rajoneador muy famoso aquí en España que es Rafael Peralta que le viene a suceder ese caso es brutal ese caso es muy fuerte porque creo que fue un 25 de julio de 1982 él venía de torear en Cádiz para para pasar de Cádiz a Huelva tienes que pasar por Sevilla porque no hay un puente que une a las dos provincias aunque están a la vera porque cruza por el parque nacional de Odañana y eso está vetado ¿no? entonces él pasa por Sevilla dejan aparte de su subalterno en Sevilla y él sigue para Punta Hombría el Rompido que es donde donde vivía por aquel entonces y cuando está llegando a la entrada del Rompido que tienes que girar a la derecha ve al fondo como una especie de él creía que era una ambulancia era un bulto metálico con dos luces parpadeantes y él no le echa mucha cuenta él cree que es una ambulancia se va acercando y se ve de repente a un a un bulto un humanoide con aspecto metálico con los brazos pegados al cuerpo la cabeza plana cabeza recta y él él se quedó allí sin habla se llegó a bajar del coche él iba a un coche potente se baja se baja del coche y se queda sorprendido porque se da cuenta que aquello aquello no es humano ni es una ambulancia aquello era un ovni y aquello era un humanoide tal y como lo estaba viendo y bueno él se lo encontró de cara prácticamente decía que llevaba una especie de malla metálica por delante de lo que era la zona de los ojos que era todo rectangular se quedó absorto y comprendiendo que aquello no era de este mundo él cogió su cogió su automóvil y salió lo más rápidamente que pudo camino del rompido hasta que se enteró bueno no es que se enterara JJ de esto sino que salió en un programa con José María Íñigo y José María Íñigo aquello tenía una trascendencia y una popularidad terrible y a partir de entonces se populariza muchísimo la historia de Rafael Peralta y el encuentro que tuvo con el humanoide si esa historia es buenísima pues yo recuerdo fíjate yo recuerdo verlo en el programa de José María Íñigo que ya tengo algunos años y él da el detalle a ver para que la gente no se entienda esto a ver Rafael Peralta es un señor que es rosconeador que hace toreo a caballo de una familia súper conocida que es la familia Peralta que yo creo que siguen y llevan generaciones haciendo toreo a caballo tienen fincas tienen caballos tienen toros de lidia son de ese mundo nos van a insultar por hablar de toros de lidia ponerlo aquí abajo no pasa nada pero Andalucía en nuestra cultura desde hace muchísimos siglos y es un señor que además hablar de esto no le interesaba no le interesaba para nada porque era un personaje muy conocido muy conocido en España entonces yo recuerdo en el programa de José María Íñigo el tipo claro porque es un tipo muy sencillo un tipo de campo que se cría con los caballos con los toros con esa historia que es muy típico todo lo que es Andalucía Andalucía Occidental y el tipo decía con mucha naturalidad no pues es que yo pues claro pienso que es una ambulancia que es lo que está pasando ahí me bajo a ver qué pasa veo ese ser extraño y cuando claro él dice esto no es de este mundo y recuerdo que él le comenta que él quiere hablar con él y le dice pero usted qué quiere usted qué tal y entonces el otro le dice me dijo una cosa como bling 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 que no entendí nada y ahí ya me asusté y me fui es una historia como muy sí, sí, sí es absolutamente tremenda porque claro te quedas que viniendo de Rafael Perarta que luego te digo una cosa Jorge luego hemos tratado de entrevistarlo años después y se ha negado a hablar de aquel caso es decir él ha cogido y ha dicho que es que no quiere hablar del caso y que eso lo tiene más que pasado y se ha negado a hablar de ello pero bueno están ahí las entrevistas que le hizo el propio José María Íñigo yo tuve mucha amistad con José María y me contaba precisamente el caso que le impactó porque es lo que tú dices un señor más natural que un yogur blanco y que el hombre te cogía y te hablaba sí yo venía de Torea y me vi una cosa allí a lo lejos y te quedaba así tan brutote decías tú joder pues anda que y el hombre te contaba lo que había es la pureza del testimonio es la pureza del relato ese señor no miente ni le interesaba contar nada de esto y más por eso he dejado de contarlo porque es un personaje y la familia Peralta son muy conocidos en España como te he dicho por el tema del reconeo tiene unos caballos espectaculares uno de los atractivos turísticos de Andalucía precisamente es el tema de los caballos tenemos unos caballos el caballo cartujano que son una maravilla y espectáculos secuestres ahí en la zona en la que vive José Manuel Alejandro Garnal quieres comentar algo de la historia de Peralta es que es buenísima esta historia es buenísima no Jorge pues yo me quedo bastante con lo que dice José Manuel y con lo que dices tú es el testimonio de una persona que no tiene ninguna necesidad de inventar incluso intentar exagerar una información una historia estas características va en detrimento del prestigio de su familia o sea no es una persona que tiene ninguna necesidad de inventar un hecho de estos vio y describió lo que vivió una vivencia pura una vivencia nata y me encantan estos casos Juan G de ufología de hace varias décadas porque creo que tienen ese componente muy natural muy humano cuando todavía no había y voy a utilizar una palabra muy española cuando no había tantas chorradas al respecto sino que era algo muy genuino me encantan este tipo de casos Juan G estos tipos de casos yo creo que tienen hasta un cierto toque hasta romántico porque ya te digo es un señor muy sencillo muy tal que era muy conocido le pasó esto lo contó se montó luego tal revuelo porque ya no quiso dar más entrevistas porque diciendo bueno pues lo mío son los toros y el rejoneo que no me metan en otros líos que no me interesan pero a mí me parece una historia maravillosa José Manuel poneos en situación que os voy a contar otro caso poneos en situación venís de ver a vuestra novia cuando teníais novia y vais por medio de un escampado y te encuentras una cabina telefónica brillante apoyada sobre tres patas alrededor de la cual flotan dos individuos vestidos con unos trajes muy ajustados al cuerpo que cuando se dan cuenta que tú estás por medio de ese escampado se montan dentro de la cabina la cabina se eleva y empieza a perseguirte tú asustado sales corriendo te lanza un rayo de luz y tú no sabes cómo llegas arrastrándote a tu casa bueno pues este caso es el caso Miguel Fernández Carrasco y es el primer caso de agresión ovni que entra en un juzgado en España ¿cómo te queda? porque hubo denuncia correcto es historia súper loca Miguel Fernández Carrasco hubo denuncia compañero pero no denuncia de Miguel Fernández Carrasco denuncia del hospital porque esto tiene más esto pasó en una zona entre San Lucas la Mayor y Benacazón dos pueblos de aquí de la provincia de Sevilla y este señor venía de ver a su novia y vio lo que os he descrito una crónica un tanto precipitada de lo que vio este señor él llega a su casa en el rellano de la puerta una casa de pueblo típica que da la calle tirado la familia lo atiende llaman al médico del pueblo el médico del pueblo dice que ese hombre hay que trasladarlo al hospital a San Lázaro en San Lázaro lo atiende el doctor Monsalve Cal el doctor Monsalve Cano le cura las heridas ve que ese hombre está muy magullado y que habla habla que le han agredido desde un ovni literalmente que hace el doctor Monsalve Cano llama al doctor Jorge Troaño que era psiquiatría el hombre lo analiza y él dice que él lo encuentra bien que no le encuentra ningún desequilibrio mental ni nada lo que tiene está súper magullado y que esto como agresión que se había producido tenían que denunciarlo y lo denuncian al juzgado número 6 del Prado de San Sebastián de Sevilla donde le da trámite el juez Bousa Gil fíjate cómo es la cosa y se investiga el caso lo que pasa es que luego se archiva pero se llega a investigar y fue el primer caso que llega a un juzgado en España por una agresión Acabo de buscar Alejandro Renard aquí un recorte de prensa un labrador de Benacazón dice haber sido agredido por dos extraterrestres yo recuerdo titulares y tal del OVNI que llegó a los juzgados porque esto llegó efectivamente a los juzgados pero él tuvo alguna lesión grave o no simplemente eran como magulladuras y tal cómo fueron las lesiones José Manuel él tenía mucho roce mucho roce por por lo que se considera que era fricción como si lo hubieran arrastrado tenía mucha mucho tisne de lo que era como carboncilla no tenía lesiones graves pero sí tenía muchas magulladuras y lo que temió el médico de Benacazón es que pudiera tener alguna fractura interna que no que no pudieran verla allí por los medios que tenían porque esto era el año 1976 enero de 1976 29 de enero y no había medios como para decirte te voy a hacer una resonancia es que aquellos que ni existían entonces se dictaminó que fuera por su salud que fuera a San Lázaro que allí lo podrían atender mejor y allí es donde esto trasciende sabes que el periodismo de juzgado pues siempre está presente y ABC pues nuevamente se adelanta y publica esa noticia que Alex muy oportunamente acaba de poner y es que amigo hay una cosa que yo creo que está tremendamente clara y es que cuando esto este tipo de artefactos y de aparatos dejan una huella clara lo que nos queda claro es que esto existe y es que esto es real aquí estamos igual ante un señor que era agricultor que no tenía por qué inventarse su historia para nada porque además al principio cuando la cuentas con una especie de cabina de teléfono sobre tres patas dos seres con trajes ajustados volando alrededor es de una imaginación tan desbordante que es absurda o sea realmente lo vio y es lo que le sucedió ahora por qué hacen esto él a lo mejor se cayó y tuvo susto y al arrastrarse y tal él mismo se hizo las magulladuras este objeto se hizo las le hizo las magulladuras a él porque además según lo que me cuentas habría incluso hasta como una especie de pequeño periodo de tiempo que él tiene de tiempo perdido que no recuerda exactamente ni lo que le pasó pero claro si nunca se le sometió a hipnosis ni nada tampoco podemos tener más datos de aquella historia claro efectivamente aquello murió prácticamente aquella noche del 29 al 30 y en una época en la que ya había mucha información de ovnis en los diarios andaluces y españoles porque recordarán la famosa oleada ovni de 1968 que fue muy conocida y ya era una información que circulaba bastante pero no se le hizo hipnosis no se siguió el caso él de hecho con posterioridad por el revuelo formado en el pueblo se negó a hablar de aquel caso y prácticamente murió eso sí afirmando lo que él había vivido porque luego por el pueblo circularon muchas historias que realmente había sido que le habían pegado una paliza en un escampado se hablaron de muchas cosas pero tanto como para decir que me han me han agredido un ovni yo creo que eso ya nuevamente estamos en la pureza del relato tú simplemente cuando te pasa eso y lo cuentas de esa forma y vas a un hospital y te atienden y admites una denuncia esa persona está diciendo la verdad no solo eso y es lo que tiene Andalucía Andalucía la gente sencilla y tal no miente no miente me hizo muchas gracias el otro día no sé una tiktoker española estuvo en Andalucía y dijo Dios santo aquí la gente es tan amable que ahora voy al resto del país y todo el mundo me parece me parece completamente completamente soed y horrible y es cierto es lo bueno que tiene es lo bueno que tiene nuestra tierra José Manuel García Bautista no te imaginas el placer que ha sido para mí entrevistarte para Oculto Tras la Sombra me voy a Egipto ahora te estaré viendo en Sevilla para tomarnos unas cañas unos buenos vinos pero cuando regrese queda pendiente un programa sobre tu libro que ya lo podéis también encontrar en Amazon un libro que tienes sobre Andalucía Mágica Historia de Andalucía que lo tienes en Amazon pero me gustaría entrevistarte sobre eso para Caracol Radio sería para mí todo un honor amigo el honor es mío el honor es mío Jorge tú sabes que hacía mucho tiempo que yo tenía ganas también de compartir espacio radiofónico contigo porque ante todo existe el respeto pero eres amigo desde hace mucho tiempo pues muchas gracias y a los amigos pues no se les dice que no a los amigos se les ayuda así que yo estoy encantado yo soy tuyo nada y nosotros igual para lo que necesites tanto en porque tú tienes un montón de espacios en Canal Sur diarios en España como el diario de Cádiz y tal cualquier cosa que necesites de nosotros tanto de Alejandro como de mí que sepas que la tienes de casos y historias en América Latina en mi caso además pues en medio mundo así que nada amigo pues tu conclusión tu cierre oye tus redes sociales para que la gente pueda seguirte repito el libro Unis en Andalucía lo tenéis en Amazon en Amazon para tu América Latina y ahí tienes el micro amigo para mí lo primero va a ser un enorme placer entrevistarte a ti y a Alex porque eso también lo quiero hacer pero bueno mis redes son sencillas en Facebook José Manuel García Bautista o Bauti José Manuel García Bautista en Twitter arroba JMG Bautista en Instagram José Manuel García Bautista y mi página web josemanuelgarciabautista.e o .com y la conclusión Juan G que no estamos solos que pueden que no hayan dado la cara o sí que pueden que haya mucho secretismo o no que puede que haya muchas especulaciones pero el fenómeno ovni es real de eso no me cabe ninguna duda el resto podremos especular podremos hacer aseveraciones más o menos fundadas pero lo que hay de cierto es una cosa hay visitas de esos platillos volantes hay humanoides hay huellas y es algo que eso es innegable otra cosa ya es que entremos en una etapa de escepticismo o que nos dejemos llevar por otras tesis conspiranoicas pero es un fenómeno vivo porque se está dando mientras que hablamos aquí nosotros y es un fenómeno que es real y con eso me quedo muchísimas gracias amigo Alejandro Bernal tu conclusión y tu cierre Juan G pues como diría nuestro amigo José Manuel García no estamos solos y es un fenómeno que nos manipula y esto fue comentado por James Lakatsky ex director del ATIP el anterior programa de investigación ovni del pentágono claramente es un fenómeno que nos manipula física y psicológicamente y creo que cuando examinamos este tipo de casuísticas me sumo a esta declaración de este ex jefe de este programa de investigación del pentágono y me pueden seguir en redes sociales en instagram en arroba pues yo deciros que no sabéis lo feliz que me ha hecho primero entrevistar a José Manuel García Bautista que hacía mucho tiempo que no hablaba con él un buen amigo voy a ser más feliz cuando nos estemos tomando unos vinos o unas cañas por allí por Sevilla que me hace tremendamente feliz hablar de temas de misterio en mi tierra en Andalucía fue el primer libro que publiqué en mi vida Operación al Andaluz Enigmas y misterios en Andalucía con Lorenzo Fernández en el año 2001 hace ya 23 años Dios mío como ha llovido ya y que me hace muy feliz acercarme a mi tierra a través de periodistas que son muy conocidos y que tienen unos trabajos espectaculares como José Manuel García Bautista repito su libro OVNIS en Andalucía lo tenéis en Amazon y efectivamente no estamos solos las estrellas nos hablan lo que pasa que posiblemente es un lenguaje que no entendemos es el comienzo de una comunicación que todavía está en pañales y que es muy difícil meterse en la mente de un ser que a lo mejor ni siquiera es de esta galaxia o de este universo es de un maravilloso multiverso al que nosotros también pertenecemos y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio que es un lugar mantén leija y que la gente no se despedece